Empareciendo a cuatro vientos mis canciones Yo no canto en los palacios mis salones Y me ponen en la yunta como un buey Y la vez que el poderoso me ha llamado Invitándome a la cámara real Letra a letra mi canción cante tal cual Como lo hago en la taberna y en tablado Y la vez que el poderoso me ha llamado Me ha llamado peligroso y desleal Yo jamás quise cantar mi cantadilla Por hacerle grata al rey la digestión No he nacido ni estudié para un fogón Y mi oficio siempre fue la juglaría Yo no canto en los palacios mis salones Que me sepa perdonar su majestad Pues mi vieja y vapuleada dignidad Pesa mal que son las hones Su corona y sus millones Yo no canto en los palacios mis salones Yo no toco por la codicia o vanidad Si no lo hice ni de pibe ni de joven ¿Cómo voy a andar mintiéndote a esta edad? Mientras miramos solitas desde la televisión Otro elefante en la cocina Con tu cena se quedó Y otro se toma tus remedios Pero igual vos no lo ves Ay, qué desastre y hasta acaban solo diez Once elefantes al fútbol para todos Para unos trocos lo vuelven a dejar Doce elefantes están buscando el modo De que te arregles sin agua, luz y gas Tres elefantes el primer en el puente Y otros catorce brindan el amor al Quien se encarcelan a nuestros dirigentes Y pisotean tu fe y tu dignidad Mientras miramos solita desde la televisión Esta manada nos empuja a la hiperrecesión Con mi memoria de elefante Te lo puedo asegurar Que de esta bestia no nos vamos a olvidar Tanto elefante bailando entre la gente Indiferente que ni lo ve pasar Y un elefante te aplasta solamente Cuando de frente no lo quiere mirar Con diario y palito yo armé un parriete Y a él se lo armaron con plata Lo visten, lo peinan, le hacen los deberes Para que él juegue a la pelota Pero en el equipo ninguno lo quiere Porque él juega siempre con botas Así se iba armando la orquesta juvenil Cada uno de los alumnos Iba con su instrumento rudimentario Toca la flauta el niño Bartolo Yo toco un solo en mi viola española Gira después la batuta de Alfonso Y ahí viene Mauri con cara de sonso Golpeando una cacerola Que bien sonaban todas las voces No como ahora que suenan tan pocas Pero Mauricio muy bien No se oye Porque cuando habla el tilingüe Te empuse con una papa en la boca Y un billetín de su máximo procer Don Julio Argentino Roca De la patria Yo de la vida Compatiendo al capital De la cura Soy peronista De la cura Soy peronista Como dijo el general Contra los mil tres Y los bolitas La patria va para liberar Ejercicio de arte menor Perdido en una página medieval Fugaz, inofensivo e individual Ideal para alegrar A los panomianos De una taberna Perdón pero a mi juicio De cantautor Trobar es una cosa mucho mayor Encanto colectivo y fundamental Profundo y combativo al poder real Que el grito de los pueblos Va convirtiendo en canción eterna Nos trobamos todos Con nuestras madres Nuestras abuelas Con nuestros vecinos En la vereda Y desde el balcón Nos trobamos todas Las rondas del patio De la escuela Con percusiones De calentuchera Con emociones De bala, polvo, pisa y bono Y cuando en septiembre Llegaba el picnic de primavera Para el amor De la vez primera Trobamos besos Y esta canción Necesito a alguien Que me parche un poco Y que limpie mi cabeza Los civilizos de madre Mostres de abuela Y torres de caramelo Que ponga tachuelas Y desacuerdo Para que me acuerde Que voy caminando Que vuelve mi mente Hasta que se seque Problemas Y me lleve Y que esté en mi cama En viernes y domingos Para estar en su alma Todo lo demás Días De mi vida Y que me quiera Cuando estoy Cuando me fui Y que sepa servirte Besarme después Y echarse a reír Vamos arriba Y que no me importe Ni rompa Si total me voy A despedir Los inversores Nos traerán Con sus sanas Intenciones Bienestar Y riquezas A montones Amor mío Ya no llore Que antes Aparte Los inversores Como los cascos blancos Por el mundo Van buscando Pueblos necesitados Para dirlos A ayudar Igual que misioneros Vienen a tender Su mano No quieren Tu dinero Solo tu felicidad Ábranselo Corazones Están entrando Los inversores Se acabaron Los dolores Están llegando Los inversores Y se irán Como en años Anteriores A buscar De otros pueblos Traidores Que abran Piernas Y portones Donde penetren Los inversores Los inversores ¡Ay!